Telemundo presenta Que el pobre Leandro Díaz triste por la serranía Paso a contar lo siguiente con orgulloso y rey querido Ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido Ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido Que viva el mismo movimiento y que tenga el mismo pensamiento Y tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el Magdalena